Es que me gustan los hombres así, como yo. ¿Usted se llama? Me llamo Vidal Hernando. ¿Y qué empresa le trae por Madrid? Negocios. ¿Usted quería ganarse mil euros? ¿A qué se fue? Pues a una dama, lo mismo que la baraja francesa, pero una dama que tiene corona y cedro. La reina. Bueno, la salsuela, primero que es un género nacionalista español y tiene en la mitad estos diálogos que conectan muchísimo, ayudan a la conexión de la obra. La salsuela tiene que ser costumbrista, por ejemplo, con los trajes de época. Eso le vuelve también más difícil de decidirse uno a hacer algo así. Es realmente una locura, porque además nos debemos transportar en el tiempo necesariamente para poder retratar en este caso 1868. La salsuela tiene que ser costumbrista, por ejemplo, con los trajes de época. La salsuela tiene que ser costumbrista, por ejemplo, con los trajes de época. La salsuela tiene que ser costumbrista, por ejemplo, con los trajes de época. La salsuela tiene que ser costumbrista, por ejemplo, con los trajes de época. La salsuela tiene que ser costumbrista, por ejemplo, con los trajes de época. La salsuela tiene que ser costumbrista, por ejemplo, con los trajes de época. La salsuela tiene que ser costumbrista, por ejemplo, con los trajes de época.